Uno de los tres vehículos que me van a ir. Vamos por los siguientes diez. El último de esos diez es el ganador del vehículo Chevy de la noche. Suerte a todos, pendientes, con sus conocimientos, con sus nombres. Si alguien conoce a los ganadores, también muy pendientes para... Ahí están ya sacando los boletitos. Llevan tres. Este es el cuarto boleto. El quinto boleto. Sexto boleto. Séptimo. Ya se va acercando el ganador, pendientes, por favor. Octavo. Noveno. Noveno. Y el ganador del vehículo. Así es que mucha suerte, por favor. Mucha suerte, todos atentos, porque están a punto de sacar el boleto ganador de un Chevy. Ahí se ve en internet y ahí se va a ver bien. A ver, esperemos que hoy se tenga dos. Bueno, que ahora tú, porque la gente ya se lo guardó y lo permite ver que se haya espantado. Ahora, va para la calle Zaragoza, en la Codonia de la Pinta. No es de nada, ¿eh? Va para María Ruperta Ponce Flores. María Ruperta, ¿no se encuentra presente para esta parte del vecino? Doña María Ruperta, ¿cómo está? Bueno. Habla Roberto Navarro. ¿Dónde la localizo? Bueno, ¿con quién te produzo? Ah, ok. Le pido un favor, dígale a doña Ruperta que habló su amigo el presidente municipal para agradecerle que nos apoyó con el pago de premio y que gracias a ese pago que hizo, se ganó un vehículo nuevecito. A ver si puede pasar a recogerlo hoy mismo, tesorero. Sí, por favor, directamente a Presidencia Municipal. Le quiero pedir el favor de que salude con mucho cariño a María Ruperta de parte de toda la Administración Municipal de esta mano. Gracias. Gracias.